Si, te informas que puede que te va a meter a los dos días de... Sí, no sé si es lo que tiene, yo por eso no lo voy a poner. Pero también es así que lo tengo con el vestido de la gripa hace como 5 años. ¿Y qué crees que te va a meter a los dos días? ¿De qué? ¿De su ciudad? Ah, no sé. No sé. Pero él tiene que cobró un chip en Chile. Ah. Luego de la purga también va a hacer su paso. Y quedarse en el centro de Atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!